¡Gracias! Buen día para todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Barbie Corbalani y les voy a hacer compañía. De 12 a 13 días estamos juntos. Un buen lunes, comienzo de semana, ya arrancó julio, el fin de semana. No puedo creer que ya pasó el año tan rápido que de repente hacemos así, así, así no, dijo Mirta. Así no, y ya estamos en julio, no lo puedo creer. Hoy tenemos un montonazo de cosas. Claro, comienza el mes, hay que renovar energías. Viene Fabián Akin con su tarot, las mediunidades, así se dice, para hacer un cambio de energía. Lo tenemos a Gastón Zamaki, el cambio de energía por semana. Pasa el fin de tu y te cambia la energía. Con el tiempo, taca, 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 taca. Y aparte hay que pagar las cuentas, Mario, cuando empiezan los meses. Uy, ni me digas. Y bueno, chico. No, ¿por qué tenías que arrancar así? Y bueno, ¿por qué hay que hacerlo? No, porque ¿sabés por qué? Porque es una buena noticia. Yo lo que hago, apenas tu pago todo, así ya después ya me libero. Si la pateas al último día. Sí, lo que pasa es que estamos a 3 de julio. Es 3 de julio. Estresadísimo. Bueno, hoy tenemos los mejores memes de julio. Ah, sí, me encanta. Amo los memes de julio. ¿Ves? Yo no. Yo dije, bueno, y me subí a la julioneta. Un tercio del sol. Me subí a la julioneta. Me subí a la julioneta. Con Facu, nuestro productor. Ah, bueno. A la julioneta te subiste. Sí. Ah, le va bien. Un tercio nada más. Bueno, no sé. Quizás está más tranqui. Ah, bueno. Pero ojo, para él, el mes recién empieza. Pará, ¿qué pagaste, Facu? ¿Qué pagó? Yo todavía tengo para el alquiler. Gasto fijo, alquiler. Alquiler de la luz, internet, teléfono, gas, agua, ADL. Ah, bueno, le pagué, Facu, levanta. Si con alquiler pagó, con todo eso, ¿pagó un tercio? Ah. Están 12 horas, de 9 a 9 hace. Claro. Claro, expensas. Ya pagaste todo eso, re bien. Yo también pagué todo. Yo tengo que pagarlo todavía. Estoy dividiendo, viste, a ver el promedio de lo que puedo gastar por día y, bueno, viste que está bueno eso. No me gusta hacer cuentas. No, pero a mí tampoco me gustaba hasta que me endeudé con la tarjeta. Claro. No sé hacer cuentas. Se me complicó. No sé hacer cuentas porque no gasto encima lo mismo. Y tenés siete casas. Con el auto encima es peor. En Argentina tenés que hacer cuentas. Sí, obvio que tenés que hacer cuentas. Lo que digo es que me molesta esa parte de hacer. ¿Cómo, maldito? Se me descifreó la rueda del auto. Se me descifreó la rueda del auto. ¿En serio? Ah, no. ¿Cómo me lo vas a decir al aire? O se te pinchó, me dice. Pero, apunt. ¿Con qué necesidad, adicto? No, no es un chiste. Me lo está diciendo, la verdad, porque saben cuál es mi auto. Ah, bueno. Que antes lo identificaba porque tenía mucha caca de paloma. Ahora que me mudé no tiene tanta caca de paloma, porque no saben, no hay tanto árbol. Ah, bueno. Pero ahora se me desinfló. La derecha es. Sí. La del lado, claro. Es que vos sabés que los otros problemas, es que va sumando problemas. Porque eso se me desinfló. Una vez también me avisa, viste, un conductor de otro auto. Me avisa, viste, te hace seña. Y tenía... No, claro. Guarda con eso que a veces roban. Pero por eso yo no freno, no nada. Era... Me di cuenta que el otro auto bajó, me dijo, tenés la rueda baja. Yo seguí. Obviamente después, en un momento cuando estacioné, estaba, miré. Y claro, tenía así la rueda. Cuando voy a ponerle aire, tenía 11 y tiene que tener 29. O sea, yo con la rueda en 11. Tremendo. Casi en llanta, digo, Barbie. Sí, no sé. Cagando chispa. Se la bancó. Pero ahora que me decís, es muy probable que sea la misma rueda. Ah, bueno, ya venía con problemas la ruedita. Sí, se apuntó. Bueno, Barbie, ya fue. Son cosas que pasan. Pero bueno, lo voy a tener que chequear. Es 3 de julio, justamente. Es 3 de julio, claro. Claro que sí. Aparte ya me apareció la llavecita que hay que llevarle al mecánico. Me dice, cada vez que te aparezca la llavecita, pero tenés que traer al mecánico. Le mando un beso a Claudio, que siempre en cualquier emergencia me atiende. Y ya es un acto. Pero yo en mi auto siempre tenía la llavecita prendida, Claudio. No sé qué hacer. Claudio conoce más el auto que vos, más o menos, ya, Claudio, a esta altura. Gracias, Seba, que me acabas de decir feliz día. Feliz día a todos los locutores, a todas las locutoras. Feliz día, Barbie. Hoy en 3 de julio, muchas gracias, chicos. Así que gracias a todos los colegas, a todos los profesores que se han cruzado en el camino, a todos los compañeros de aquí de Bravo y de Crónica que son locutores. No, yo no. No, me preguntás, yo no. Claro. Bueno, iba a estudiar locución, pero bueno, no. Sí, ¿qué pasó? Y no estudié. Y bueno, ¿por qué no te venís? Yo soy profe de locución. Ah, bueno, está bien. Y ahí, igual no, voy a ser exigente, no te voy a aprobar porque sí, ¿eh? No, no me gusta eso, odio eso. Odio los acomodos. No sé, viste, que suena medio mal. Encima, yo juego mucho y le mando un beso a mis alumnos, que ya son casi locutores. Claro. Empiezo con la proyección. Proyecta. Cada vez que digo proyecta, el revoleo de ojos que me como era, proyectá la voz, me hace... ¿Y cómo sería proyectar la voz? Claro, hablar porque no hablar tanto para adentro, si no lo digo así, yo en realidad este es mi tono, mi volumen, es el tema de los volúmenes, mi volumen es este, pero si yo hablo así... En el día del locutor, dos tips chiquititos. Proyectar la voz. Hemos cuenta que es una clase de locución. Ahí está, proyectar la voz. Proyecto. Este no es mi volumen, este no es mi volumen, yo les di como unos tres volúmenes distintos. El que hablo en mi casa que estoy así y estoy hablando con un amigo, este es mi volumen normal, pero mi volumen normal no tiene tanta potencia, entonces elevar un poquito más la potencia, que no es gritado, porque gritado sería una cosa así. Entonces, es en el medio un volumen que proyecte y que me escuche a Adrián que está allá sentado, a Lito, lo tengo a Alfred, mirá, Alfred, que está allá, vos me escuchás? Mirá, está fuera del estudio, entonces significa que me digas, qué, 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 qué. Claro, van pica-paz, no, yo también en el control se ve, mute, pero eso es proyectar la voz, que se escuche, hoy soy gay, chicos, que se escuche claro. Y técnica de respiración, por ejemplo. Técnica de respiración se llama la costodiafragmática, igual ha cambiado, depende el foniatra, que a nosotros nos hacían respirar por boca porque el aire entra como más rápido y sale más rápido y no es, a mí particularmente me gusta respirar por nariz, por eso, es cada uno como sale. Para no quedarse sin aire al aire, justamente. Claro, y la respiración, en vez de ser de pecho, por eso Dios depende de cada foniatra, en vez de ser acá, es desde la panza, que en realidad es del diafragma, se infla acá la panza y ahí tenés un poquito más de aire. Y ahí puedo, más o menos, no hacer fuerza con la garganta, eso, como ya cuando empecé a sentir fatiga, es que estás usando mal el aire, sino como que te tiene que vibrar. ¿Te cambia la voz cuando estudia la locución? No, vos encontrás tonos. Viste, yo de chiquito pensaba que estudiaba la locución y se transformaba la voz en los locutores. Claro, que de repente le hace sí, ¿no? Me gustó Mauricio López, que cuando ya no lo conocía, Mauricio, que claro. Sí, a Rosana González también. Rosana, claro. Gracias. Un beso a mi viejo, que es locutor. Le mando un abrazo a Landa Luis. No te cambia la voz. No, no te cambia, descubrís tonos, o sea, descubrís cosas en tu voz que podés hacer, pero sigue siendo tu voz. La podés hacer más grave, la podés hacer más aguda, la podés hacer en neutro, o sea, es como que de repente podés hacer personajes o podés hacer voces. Bueno, Laila es locutora también, Felidio, y festejamos la locución. Acá me están agitando. Está bueno, no, porque empezás a descubrir cosas con tu aire, que de repente hay tonos agudos que descubren los hombres que por ahí no sabías que tenías. Ajá, agudos y graves, ¿no? Y graves las mujeres que por ahí no sabíamos que teníamos. Entonces, de repente podés hablar un poco más abajo, un poco, y vas buscando, pero siempre sigue siendo tu voz. No salís hablando de sí. Si querés sí, pero bueno, no. Claro, digamos, la gente piensa que el locutor le habla. Ese es como el locutor más de antes, ahora. José María en su... José María Listorti es locutor. Es locutor con Marla y estudiaron juntos. Claro. Fueron compañeros los dos. Mirta es locutora. Mirta es locutora. Víctor Hugo Morales también, que le ha dado el carnet. Así que, bueno, un abrazo a todos los profesores que me cruzaron el camino, a mi viejo, a todos los colegas de aquí del canal, y a todos mis alumnos que, mirá, tienen que rendir el habilitante conmigo, los de tercero, a fin de año. Bien. Así que estaban... Ya arrancaban con el parcial que están nerviosos, y yo por dentro decía... O sea, yo no decido si son locutoras o no, pero si pasan a la instancia del habilitante, y el habilitante va al ICER, porque yo trabajo en ETER, va al ICER a tomarles el habilitante tanto de radio como de televisión. Yo doy clase de televisión. Sí, doy clase de televisión. Bien. Me gusta. Yo estoy junto con los del ICER, y ellos deciden si le dan el carnet o no, siendo que igual yo los pasé a esa instancia. Claro. Digamos, yo tengo que evaluar hasta que lleguen hasta ahí cómo llegan. Así que la que tiene nervios soy yo también. Claro, sí. Pero yo los tranquilizaba. Bueno, chicos, no pasa nada. Ahora es un parcial. El habilitante yo no me lo voy a fumar. No, bueno, corresponde que sí. Corresponde, claro. Así que, no, pero es un lindo momento, ¿no? Cuando te dicen, sos locutor ahí en el habitante, después todos te tiran... Y ahora no se usa más que te tiran huevos, pero bueno, yo me recibí hace como nueve años. Ah, no se usa más, ¿no? No, y no, ahora pintura ahí, porque ahora comida no se tira. No se tira. Pero bueno, nueve años atrás sí. Bueno, no voy a... Venga, han cambiado todo. Ya no voy a tirar huevo y harina. Igual tiene una compañera celíaca, entonces en vez de harina tiramos talco. Ah, me gusta. Porque dijo, chicos, harina no, claro, el tema de respirar. Ah, también es malo. Y ya les hace mal. Entonces, en vez de, fue mezcla de talco y huevo. Qué bueno eso, no tiraron comida mientras. Huevo sí, talco. No, bueno, pero no las dos cosas. No, harina, claro, ahorramos en harina por la compañera celíaca. Está bien. Pero bueno, es un lindo momento, así que también le mando un abrazo grande a mis compañeros. También. De la camada 2014. A celebrar hoy. A celebrar, por supuesto que sí. Así que a todos los locutores que nos están mirando, que nos pueden mandar su fotito. También. O saludar a su amigo locutor. Saluda a su amigo locutor. O en este momento convenciste a alguien para que estudie locución también. Puede ser, también. Por barrio y vestir a locución. Ahí está, vénganse para ETER. Igual yo tengo segundos y terceros, pero bueno, puede ser que llegue a los primeros. Bueno, pero te cruzan en el camino. Claro, eso seguro. En el trayecto. Saluda a su amigo locutor. Mi matrícula es 11.413. 11.413. Y ahora ya van por creo que la 14. Qué bueno eso. Los periodistas no tenemos matrícula. Vos sabés que creo que te podés matricular igual. Pasa que no sé si vas al colegio de periodistas. No sé cómo es la parte de la matriculación de los periodistas, pero creo que existe la posibilidad de hacerlo. Claro. Y el habilitante del locutor, claro, pero porque te dan el carnet. Que ahora yo lo tengo de cuero, pero ahora no se hace más. Ah, es como un pasaporte. Y siempre decimos de otros medios de comunicación del país que nos vean, porque nos han mandado de, no sé, una FM en Formosa, recuerda. Así que si trabajás en un medio de comunicación o tenés algún amigo mía que trabaja en algún medio de comunicación, en alguna radio, en alguna parte del país, también nos podés mandar fotito y nos podés mandar mensaje. 11.34.15.14.30. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? 11.34.15.14.30. Claro, si yo no sé de memoria. No. No.